Dios me lo bendiga, Dios le bendiga a todos. Les saluda desde la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, de la República Bolivariana de Venezuela, desde mi hermosa República Bolivariana de Venezuela, el doctor abogado Mauri Rojas en su programa hablemos de, hablemos de programa para ti, para todos, donde enfocaremos, donde enfocamos programas, temas de diferente perspectiva, bajo posturas distintas, dentro del marco intelectual, dentro del marco y del escenario emocional, sentimental, entre otros. Hoy les abordaré un tema sumamente interesante para cada uno dentro del aspecto orgánico jurídico, como lo es la calificación jurídica del delito en el marco del Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Se recoge extractos de la exposición de motivos del Código Orgánico Procesal Penal, debido que el respeto de los derechos humanos es realmente una necesidad que debe ser compartida y aceptada por los órganos de administración de justicia penal en todo su contexto. Reitero, en todo su contexto, el horizonte de reflexión ética de nuestro tiempo está enmarcado por los derechos humanos, por lo que el baremo de un contexto normativo está dado por la congruencia de sus declaraciones, convenios y acuerdos suscritos por la República en materia de reconocimiento, proclamación y garantía de los derechos inherentes a la persona humana, todos ellos totalmente constitucionalizados. Pertenece Venezuela, y esto es muy importante tenerlo claro en nuestro ambiente jurídico, que Venezuela pertenece a la familia de los pueblos del mundo que reconocen en la dignidad de la persona humana un valor esencial que debe servir de basamiento a la creación, debe servir a la interpretación y aplicación del orden jurídico positivo, el valor ético, el valor ético que representa para nosotros, los abogados, la comunidad, pueblo, la estrella polar nuestro norte. Una estrella polar que debe guiar el quehacer de los legisladores y administradores, así como también los jueces. Interesante estos primeros párrafos del Código Organizado Judicial Penal, pues enaltece de forma material lo inicialmente tratado, es decir, el respeto de los derechos humanos. Ahora bien, al introducirnos en la calificación jurídica del delito, puede visualizarse con muchísima claridad que la misma norma adjetiva penal posee un número significativo de mandamientos que hacen completamente obligante, insisto, hacen completamente obligante para el representante del Ministerio Público poder cumplir con el acto procesal respectivo en aras del cumplimiento y el respeto del debido proceso. En virtud de ello, se establecen en los principios y garantías procesales del citado código lo concerniente a la calificación jurídica del delito. Uno de estos principios y garantías procesales es, inicialmente, la titularidad de la acción penal. Recordemos que el artículo número 11 determina que el organismo reposa la titularidad de la acción penal. En este sentido, es el Ministerio Público. La acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, que está obligado a ejercerla, salvo las excepciones constitucionales y legales pertinentes. Toda la atención refleja que solamente el Ministerio Público puede y debe ejercer la acción penal en nombre del Estado venezolano. Ello significa que sólo el organismo, con la tenencia de la exclusividad de la acción penal, puede imputar a una persona de la perpetración de un hecho punible a través de la acusación formal como resultado jurídico, como resultado del proceso de investigación penal, es decir, el desarrollo de la fase preparada. Debe recordarse que la acción penal es la facultad que detenta a un sujeto de derecho para poder iniciar la averiguación de los hechos presuntamente constitutivos del delito, perseguir a los presuntos partícipes y presentar contra estos formal acusación, acusación contentiva de la pretensión punitiva y sostenerla en juicio oral y en los recursos. El marco legal de la titularidad de la acción penal está establecido en el artículo 285 de la Constitución de 1999, así como los artículos 16 y 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y finalmente el artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal. Cita la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, muy puntualmente en su artículo número 285, que son atribuciones del Ministerio Público las siguientes. Ordenar y dirigir la investigación penal, ejercer en nombre del Estado la acción penal e intentar las acciones a que hubiera lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, la responsabilidad laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubiera incurrido funcionarios o funcionarias del sector público con motivo del ejercicio de las funciones. Estas atribuciones no menoscaban el ejercicio de los derechos y acciones que corresponden a los particulares o a otros funcionarios o funcionarias que de acuerdo con esta Constitución, con la Constitución y con la Ley Orgánica del Ministerio Público, representan. De hecho, el artículo número 16 de esta última de las citadas leyes refleja, aborda, desvela las competencias del Ministerio Público, entre las que destacan velar por el efectivo cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, los acuerdos y convenios internacionales válidamente suscritos y ratificados por las repúblicas, así como también las demás leyes. Garantizar incluso el debido proceso, la celeridad y la buena marcha de la Administración de Justicia, el respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales, así como también los tratados, convenios y acuerdos internacionales vigentes en la República, actuando de oficio o incluso a instancia de parte. Ordenar y dirigir, supervisar todo lo relacionado con la investigación y la acción penal. Requerir de organismos públicos o privados, altamente calificados, la práctica de peritajes o experticias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos de investigación, sin perjuicio de la actividad que desempeña el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalística o incluso los órganos con competencia especial o de apoyo en materia de investigaciones penales. Autorizar, en aquellos casos, claro está, previstos por las leyes, las actuaciones de investigación penal a ser ejercida por el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas, así como los órganos con competencia especial y de apoyo en materia de investigaciones penales, los cuales estarán obligados a informar al Ministerio Público sus resultas en los plazos requeridos o en su defecto en los plazos fijados legalmente. Finalmente, ejercer en nombre del Estado la acción penal en los casos en que para intentar o proseguirla no sea necesaria instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal e indudablemente las demás leyes. Otro de los principios de garantía es la defensa y la igualdad entre las partes. En torno a esta figura, esta garantía, la cual se encuentra establecida en el artículo número 12, se destaca que la defensa es un derecho, o puedo destacar que la defensa es un derecho totalmente inviolable en todo estado y grado del proceso. Corresponde a los jueces y juezas garantizarlo sin preferencias ni desigualdades. Los jueces y juezas y demás funcionarios judiciales no podrán mantener directa o indirectamente ninguna clase de comunicación alguna con las partes o sus abogados o abogadas. Importante esto. Y todo ello, por supuesto, sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, salvo con la presencia de todas las partes. Tomando en consideración que si en el proceso penal no hay igualdad entre las partes, no hay garantía ninguna de justicia por los demás, estimados compañeros. El debido proceso no existe sin los derechos y garantías de las partes, las cuales se encuentran contempladas no solo en la Carta Política Fundamental, sino en las leyes, en los tratados, en los convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República. Es por ello que el doctor Jesús Ramón Quintero, colega, nos recuerda que el deber del Estado de garantizar la justicia es el fundamento del derecho procesal. En el Ministerio Público, el derecho procesal penal, las partes, llámese el fiscal del Ministerio Público, el creyente, la víctima, el defensor y el imputado, deben garantizar, deben gozar de las mismas oportunidades, incluso teniendo las mismas prerrogativas para poder aportar, para poder ofertar y materializar las pruebas e incuestionablemente para debatirlas, impugnarlas y disputar la disposición del enjuiciador. Cada parte defiende sus alegatos, como bien lo expresa la doctora Nelly Arcaya de Landais, quien afirma que la garantía de defensa e igualdad entre las partes está interrelacionada con los principios, con los principios de duabilidad de partes y audiencia, y éstas no tienen razón de ser, si se perdieran el respeto a los derechos humanos, si se perdiera el fiel cumplimiento de los principios y garantías que establece el Código Orgánico Procesal General. Deben estar, deben permanecer, deben existir, deben ser aplicados. El legislador procesalista estableció que los jueces deben garantizar el derecho de la defensa sin preferencia ni desigualdades. El Estado, oiga bien esto, el Estado a través del Ministerio Público defiende los intereses de la víctima y del defensor público o privado. Las del imputado, cada una de las partes vendrá al proceso con sus respectivos alegatos y para darle cumplimiento al debido proceso. El juez está obligado a garantizarle, además de su imparcialidad, que serán tratados en paridad de circunstancias, teniendo cada una de ellas las mismas oportunidades para la defensa. En el debate oral, que se produzca, debe existir equilibrio, de modo que ninguna de las partes esté en indefensión frente a la otra. Se cita, además, en el articulado número 19 de nuestro contrato social, que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son totalmente obligatorios para los órganos del poder público, de conformidad con esta Constitución, de conformidad con los tratados y con las leyes que sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República los desarrollan. De la misma manera, estimados colegas, el precepto número 21, también de la Constitución de la República, establece que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, se afirma lo siguiente, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. Devela también la Constitución que la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Adoptará las medidas positivas a favor de las personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerados. Protegerá especialmente aquellas personas que, por alguna de las condiciones antes específicas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometieron. Otro de estos principios de garantías es la finalidad del proceso, que debemos entenderla de una manera completamente integral y afirmar ciertamente que la finalidad del proceso se encuentra instituida en el artículo número 13, el cual cito, el proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho y a esta finalidad deberá atenerse el juez o la jueza al adoptar su decisión. La búsqueda de la verdad está totalmente limitada por el respeto a unos derechos fundamentales que impiden que la inocencia o culpabilidad de un acusado pueda ser investigada a toda costa o a cualquier precio. Debo destacar que el proceso penal de un estado de derecho no solo debe lograr el equilibrio entre la búsqueda de la verdad y la dignidad, y por supuesto los derechos del acusado, sino que debe entender la verdad misma como el deber de apoyar una condena solo sobre aquello que indubitada y objetivamente queda o pueda darse como probado. La reubicación del valor de la verdad implica quitarla de ese altar en el que siempre estuvo como fin del proceso. Este no es el proceso real de esta garantía, de este principio. La finalidad del proceso es la búsqueda de la verdad. Siempre será la búsqueda de la verdad. Cito incluso que el juez no necesita conocer de la verdad de lo acontecido para poder resolver el caso y mucho menos debe buscarla, puesto que cuando no llega a conocerla, cuenta con los criterios, con los diferentes criterios de decisión. El principio de inocencia y el indubido correo que le dan las armas necesarias para poder resolverla. Este tiene que ser el trabajo realmente del juez. La comprobación de la verdad, de la hipótesis acusatoria correcta, en exclusividad por cuenta de quien tiene la carga de la prueba. Por supuesto me estoy refiriendo al fiscal como acusador, nunca será una atribución del juez de control o del juez de juicio, dependiendo por supuesto de la instancia donde nos encontremos. En conclusión, el actuar de los jueces en el sistema del código orgánico procesal penal, al principio de la verdad material, entendiéndose como tal aquella que resulta del estado de hechos puesto de manifiesto a través de la prueba en el proceso, se encuentra totalmente apreciada por la sana crítica. Es importante destacar que el sistema acusatorio, en el sistema acusatorio, la búsqueda de la verdad verdadera, solo puede acometerse dentro de la actividad probatoria de las partes. Esto quiere decir que el juez o el tribunal, cognocente, tiene, tiene que buscar la verdad en el material probatorio que haya sido aligado por las partes del proceso, o que sea sugerido por la actividad de aquellas partes involucradas en este proceso penal, pero nunca sobre la base de la actuación oficiosa totalmente descontrolada. De allí que el juez de control no tenga en este código otra forma de actividad probatoria que aquella de ordenar al fiscal la práctica de la diligencia de investigación. Esa es la labor del juez. Ordenar la práctica de investigación, ordenarle al juez la práctica de la diligencia de investigación, que les hayan solicitado al imputado y la víctima y aquel que les haya negado. Todo ello por supuesto de conformidad con los artículos 127, numeral 5, el articulado 259 y finalmente el 287 en plena alineación con el 264, todos estos por supuesto del Código Orgánico Procesal Penal. De allí también que el juez de juicio solo puede inquirir solo aquello que las partes han planteado en el debate y después que éstas lo hayan hecho, tal como se desprenden los artículos 184, 139 y el 342 del mismo Código Orgánico Procesal Penal. Hablamos incluso del control de la constitucionalidad. Y este es un tema también sumamente interesante dentro de los aspectos legales que establece el mismo Código Orgánico Procesal Penal. El control de la constitucionalidad tipificado en el artículo número 19 cita que corresponde a los jueces y juezas velar por la incolumnidad de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela cuando la ley cuya aplicación se pida que lidiere con ella. Los tribunales deberán totalmente atenerse a la norma constitucional. Considero que Venezuela fue el primer país en poseer esta constitución, en poseer constitución. Por supuesto siguiendo la tesis de supremacía kelseniana, la cual refleja que es la constitución dentro del ordenamiento jurídico venezolano la norma suprema y demás leyes emanan de ella. Teniendo como fundamento legal que la supremacía constitucional se encuentra reflejada en los artículos 7, 131, 334, 335 y finalmente el 336, respectivamente, en plena alineación con el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal y el 20 del Código de Procedimiento Civil Respectivo. El artículo número 7, constitucional, expresa que la constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a la constitución indicando así la primacía de la constitución y la sumisión al derecho de las personas y los órganos del poder público nacional. El artículo 31, 131, disculpen, de esta misma constitución se refiere al deber de acatar la constitución y las leyes y señala incluso que toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta constitución. Las leyes y los actos que en el ejercicio de sus funciones dicten los organismos del poder público. El artículo 333 de la constitución se refiere a la rigidez de la misma que no perderá su vigencia por ningún acto, fuerza o por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. También es importante describirlo. Lo citado en el artículo 334, el cual habla de la aplicación de la constitución por los jueces quienes están obligados a asegurar la integridad de éste. En caso de incompatibilidad o contradicción entre la constitución y alguna ley u otra norma jurídica se aplicará a la constitución. Preferiblemente siempre se aplicará a la constitución. El 335 constitucional refleja y ordena al Tribunal Supremo de Justicia como garante de la constitución máximo y último intérprete de este precepto quien velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las decisiones de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estarán siempre sometidas al control, al control constitucional, al control constitucional. Principio también interesante, garantía es la apreciación de las pruebas dentro del proceso y que también forma parte de la finalidad del ambiente, de la búsqueda de las verdades. El artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal refleja lo siguiente. Determina la apreciación de las pruebas en todo lo concerniente a esta tan importante figura. Señala el mencionado precepto que las pruebas se apreciarán por el tribunal según primero la sana crítica, observando las reglas de la lógica como segundo aspecto de interés y los conocimientos científicos así como las máximas de las experiencias. Cuatro características fundamentales determinan que una prueba logre y pueda ser apreciada así como también admitida en el proceso penal de parte de jueves de instancia. En este sentido, el cual es completamente estricto, se entiende la prueba como un estado de cosas que es totalmente susceptible de comprobación, de contradicción y de valoración que tiene lugar en el proceso de conformidad con la ley para poder producir convencimiento sobre la veracidad o falsedad sobre los hechos en el proceso. La actividad probatoria, de acuerdo a mi punto de vista, es aquella desarrollada por las partes en el proceso y comprende un despliegue logístico de cada una de las partes que está regulado por una serie de postulados contemplados en la norma penal procedimental relacionada con las oportunidades para su práctica, para su promoción y evidentemente su respectiva evacuación en la actividad probatoria que es completamente importante, muy importante. Señala nuestro colega el doctor José García Falcóni en lo que refiere a la valoración de la prueba lo siguiente, que esta es una operación intelectual completamente destinada a establecer la eficacia convencional y condicional de los elementos de la prueba recibida. Es en este momento en donde el juez no solo pone al servicio de la justicia su intelecto, su sabiduría, su experiencia, sino sobre todo, oígase bien, su honestidad. En torno al principio de protección de las víctimas la cual se encuentra certificada en el artículo número 23 señala que las víctimas de hechos punibles tienen el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia penal de forma gratuita, expedita y sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles sin menoscabo de los derechos de los imputados o imputadas o acusados o acusadas la protección de las víctimas y la reparación del daño a la que tengan derecho serán también objetivos del proceso penal Finalidades del proceso Los funcionarios o funcionarias que no proceden que no procesen las denuncias de las víctimas de forma oportuna, de forma diligente y que por cualquier forma afecte su derecho al acceso a la justicia serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico Este artículo, desde mi óptica, es uno de los más importantes así como impactantes del Código Orgánico Provisional Penal de acuerdo al criterio, lógicamente, de quien les habla puesto que es deber del Estado venezolano garantizar la seguridad de las personas y sus bienes en los distintos ámbitos políticos territoriales en los distintos escenarios, en las distintas esferas en las distintas atmósferas mediante la formulación de políticas públicas de políticas y estrategias así como también de directrices a los fines de que las víctimas de delitos y de abuso de poder al igual que sus familias, testigos y otras personas que le prestan ayuda que frecuentemente están expuestas injustamente a pérdidas a daños o a perjuicios a sufrir dificultades cuando comparecen en el enjuiciamiento de los delincuentes y a no obtener respuesta por parte de las instituciones de control ocurriendo así una doble victimización en este sentido el Estado venezolano cuenta con una constitución de avanzada en cuanto a la protección de los derechos humanos todo esto se encuentra suscrito y ratificados en los diferentes tratados y pactos y convenciones internacionales referidos a derechos humanos los cuales tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno obligando al Estado a adecuarse a ellos a través del establecimiento de las normas sobre su goce y ejercicio ya para finalizar con esta interpretación de los principios y garantías en el Código Orgánico Procesal Penal vinculantes con la calificación jurídica de un delito se hace completamente necesario y atractivo discernir sobre el ejercicio de la acción penal expresada en el mismo Código Orgánico Procesal Penal muy puntualmente en el libro primero en sus disposiciones generales título 1 aquí se reflejan con claridad los derechos del imputado innegablemente considero que la calificación jurídica del delito es invocada inicialmente de manera material por el representante del Ministerio Público en la audiencia especial de presentación del imputado formalizada con el escrito de acusación fiscal el cual deberá consignarse 5 días antes de celebrarse la audiencia preliminar según lo dispone el mismo Código en su articulado número 309 ahora bien el protagonista principal del proceso penal se le denomina imputado y el mismo Código establece que no es posible el inicio de la fase intermedia sin que esta persona se le, que se le investiga o se le acuse de un delito no puede darse inicio a la fase intermedia sin antes haberse materializado la calificación jurídica del delito imposible que suceda dispone el mismo Código los diferentes derechos procesales de los cuales goza el imputado y como bien se ha comentado en anteriores temas la calificación jurídica del delito representa un medio representa un medio de defensa para quien es señalado como presunto autor de un hecho punible a los fines de poder conocer su situación real dentro del proceso penal y poder de esta manera establecer su defensa respectiva en tal sentido señala el artículo 127 en sus numerales primero, quinto y séptimo las diferentes prerrogativas otorgadas al imputado con respecto a la calificación jurídica del delito dicho esto algunos de los derechos del imputado reflejados en el artículo 127 son los siguientes a que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan pedir al Ministerio Público la práctica de diligencia de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se les formule y a solicitar que se le active la investigación y a conocer su contenido salvo en los casos en que algunas de las partes de ella haya sido declarada reservada y solo por el tiempo que sea que dure esta declaración todo esto estimados profesionales del derecho es interesante poder no solamente conocerlo sino ponerlo en práctica esto a punto de vista de parte de quien les habla representa solamente un criterio profesional así como también un jurídico que debe llevarse desde la práctica y ponerse en práctica en el mismo ejercicio tomando en consideración que la facultad que tiene todo abogado es la búsqueda de la verdad por supuesto desde una desde una postura y desde un procedimiento ético diferente muy diferente me estoy refiriendo por supuesto a la honestidad a la transparencia y por supuesto enaltecer nuestro trabajo como digna profesión mis estimados profesionales desde su programa Hablemos de les ha hablado el doctor y abogado Mauri Rojas para mi ha sido un grato placer haber compartido con ustedes estos conocimientos y estas experiencias académicas de orden jurídico y que profesionalmente nos llevarán a ser mejores mejores litigantes para mi reitero que es un grato y siempre será un inmenso placer poder compartir con ustedes cátedra estimados les quiero hoy les quiero mañana les quiero siempre Dios me la bendiga Dios me la bendiga Dios les cuide chau chau